Hace años que uno mira una de estas, la ves Ale, mírala, mírala, mira Isabel mami, esta no hace nada, esta no hace nada, no, esta es una ratonera, una que no te rimes por los dudas, estás tonta, no, háblala con un palo, no, está muy chiquita mami, por eso salió de donde estaba, tal vez le movimos un nido, es peligroso estar aquí, vámonos, esta no hace nada, pero en el río, si hay también, si hay acá afuera, imagínate en el río, agarra la papi, agarra la papi, por favor, yo te tomo un río, si por favor, agarra la papi, tiene frío, por eso no es agresiva, no es su cabeza, se está jaleando, eso creo, es que tiene frío, pero es que tiene frío, no, se siente frío, y no se mueve para nada, mira, ¿dónde está su cabeza papi? aquí donde está él, con el teléfono, mira, se la vence un poquito, mira, ya le sacó la lengüita, te sacó la lengua papi, y dijo, está feo, no, 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 mira, ya está, ¿Tiene frío? ¿Ves que no se mueve, mero? Pero la moto que está puesta es que se quente más. ¡Uy! ¿Ves que no se mueve, papi? Está bien rojo. ¿Ya se está enojando de que papi lo está agarrando con el ojo? Pero tiene frío, por eso no se mueve, mero. ¿Ves que no se mueve? ¡Cárralo con mis palos, cárralo con mis palos, papi! Papi, tiene una lengua bien grande, ¿eh? ¡Esto es apagás! ¡éricney mamás! ¡Esto es apagullado! ¡Esto es apagullado! Gracias.